Cámara Ojo está muy bueno, con el enchar en laboral Es fenomenal, no es más Bunga, Bunga es un Bunga Porque los Bunga nos va Y los pasos, ¿qué hace? Ae, Fernanda, ¿cómo te va a servir de la cuenta de su vida? ¿Qué te haces? ¿Qué fue después? ¿Qué pasó con su vida? Eh, mamá No sé mucho qué hablar, mamá Mi vida es muy loca, no es más Porque yo soy muy jugador Y todo, no es más No sé mucho qué hablar No, no es una familia ¿Cómo se me dice de su abuel que fue Fue a Jesús, gracias Vuelta hablando de él Una pausa y ya volvemos